¿Qué pasa con Tabacal? ¿Cómo está preparado el equipo para un nuevo formato? Ahora es mano a mano con Resistencia Central, después con San Martín de Formosa. ¿Cómo está el equipo preparado para eso? Está bien. Ahora vamos a ver mañana, vamos a empezar a ver cómo está el plantel, quién está para jugar. Hay que esperar que descansemos y el primer día de entrenamiento ver a ver quién va a llegar con lo mejor al sábado. Ojalá que tengamos todo el plantel porque no somos muchos. Cuando llegaste a Salta dijiste que Central estaba para el ascenso. ¿Ahora lo decís más convencido de que Central está para el ascenso? Sí, estamos para pelear. Yo siempre dije que Central es un grande y tiene que estar en otra categoría. Hoy logramos un paso importante como lo logramos cuando clasificamos entre los cinco, hoy clasificamos entre los tres. Y hay que seguir de esta manera. Ahora viene mano a mano y yo creo que el plantel está muy bien, está bien preparado. Hoy dio una muestra de que de mitad de cancha para adelante es un equipo que te hace la diferencia en cualquier momento. Así que ojalá que logremos el objetivo que es el ascenso. ¡Gracias!